Sí, el profe nos ha hablado bastante del equipo, nos ha indicado por ahí muchas de sus cualidades, de cómo pueden llegar a ser las cosas. Eso siempre es un supuesto y siempre analizando lo que el rival ha hecho hasta un momento. Pero bueno, ya veremos lo que pasa dentro del campo de juego, tenemos que irnos adaptando también a lo que ellos van haciendo y lo que nosotros propongamos, que me parece que más allá de lo que el rival hace, no tenemos que dejar de hacer lo que venimos haciendo muy bien y nos ha dado resultados. Sí, por ahí en mi caso en Argentina me ha tocado jugar con unos climas similares a este. Y bueno, en lo particular para el arquero, tener como dijo el profe la ropa adecuada, intentar estar en movimiento, conectado con el partido. Creo que esas cosas llevan a que el cuerpo se mantenga caliente, la mente esté metida e intentar también que con esos movimientos y estando constantemente hablando con los compañeros e involucrado con el partido, también la adrenalina sube y eso hace también que la temperatura se mantenga. Creo que creo que es lo principal dentro de un clima frío, mantener la temperatura corporal para que los músculos estén en constante movimiento y con una temperatura adecuada para poder responder de la mejor manera. Mira, muchas veces es difícil hacerlo porque uno no está acostumbrado, se acostumbró también al clima de Honduras que la verdad que es hermoso para jugar al fútbol y bueno, hay que volver a adaptarse desde ayer que llegamos y de a poco lo vamos haciendo y hoy seguramente en el entrenamiento vamos a tener que ir dándonos cuenta y adaptándonos a eso. Y la contancia está en el trabajo, me parece, en el trabajo, en la continuidad del trabajo que le da el profe, en estar siempre atento a todas esas cosas, los entrenamientos continuos, un poco de mecanización también es importante, de automatización de movimiento. Creo que los ocho años también del cuerpo técnico dentro de la institución dan una consigna de una forma de juego que a medida que te vas adaptando la vas reconociendo, la vas haciendo cada jugador, la vas haciendo propia y también de que por ahí el que no viene jugando y cuando le toca lo hace muy bien siempre por el hecho de que se trabaja de la misma manera con todos, entonces creo que al estar todos comprometidos con el equipo, con el grupo, con la institución, genera que haya una atención extra y eso genera que también cada cual pueda adquirir movimientos que cuando no juega los ve el compañero, está atento para esas cosas y de la posición propia y también muchas veces nos pide el profe y el cuerpo técnico que atendamos a otras posiciones para poder estar en ese lugar si así se amerita. Y aparte porque también uno desde la posición que le toca, no solamente en mi caso, sino la de cualquier compañero, puede ayudar a otro compañero en diferentes facetas, en poder dar una indicación, en hacer relevos y demás, y eso creo que genera lo que vos estás diciendo. Y bueno, la verdad que esperemos poder hacer un muy buen partido, puede ser por la dinámica que tenemos los dos equipos de jugar, que se puede dar de mucha ida y vuelta, y nada, tendremos que estar bien parados, atentos a cualquiera de esas situaciones y intentar hacer un buen juego. Seguramente la adaptación de nosotros al campo de juego es un campo de juego sintético, entonces eso va a ser, creo que por ahí lo que puede llegar a marcar un condicionante dentro del partido. Entonces si hoy hacemos un muy buen entrenamiento y nos adaptamos rápido, y también los primeros minutos del encuentro mañana puede pasar, creo que principalmente por ahí, y seguramente del orden defensivo que nosotros tengamos, para poder darle la solidez a los delanteros y que hagan un trabajo tranquilo ellos adelante para poder jugar. Creo que en esas dos o tres facetas que te nombré, me parece que va a pasar principalmente el juego, y nada, esperemos poder hacerlo bien y llevarnos un buen triunfo a casa.